Bueno, estamos con Lea Martínez Montagnoli, bueno Lea, un triunfazo importante porque hace un ratito hablaba con Mati Muriós que me dijo, nos sobrepusimos a un arranque complicado, difícil, cancha rápida, lo ganaron al Albois, con orden, con mucho sacrificio y jugando bien al fútbol, sobre todo en segundo tiempo. Sí, sí, siendo punzante nos agarraron una jugada mal parado, un gol bastante tonto para las aspiraciones que tenemos y bueno, pudimos dar la vuelta rápido, pero nos repusimos el golpe ese y bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta y bueno, en el segundo tiempo lo pudimos definir. El equipo está muy bien, sobre todo anímicamente porque cualquier equipo se podía haber caído, como en el inicio, jugando en casa, ese gol un poquito inesperado, pero el equipo demostró, creo que el primer tiempo fue una clara muestra de cómo está este Albois, muy fuerte la cabeza. Sí, sí, la verdad viene con mucha confianza, viene hace muchos partidos que no conoce la derrota y bueno, por suerte nos pudimos reponer rápido, lo dimos vuelta rápido y creo que eso es lo más importante, cualquier equipo se hubiese caído y bueno, lo dimos vuelta, lo trabajamos bastante, un equipo que mueve bien la pelota, con buen pie y bueno, creo que nos llevamos un lindo triunfo. Aparte la previa de una fecha en la que quizás los de arriba deje puntos, estar en ese pelotón del tercer, cuarto puesto que es muy atractivo. Sí, sí, es lindo, lindo jugar siempre antes y tratar de meterle presión a los de arriba y bueno, nosotros vamos a ir hasta lo que nos dé, así que tratar de hacerse fuerte local que bueno, lo venimos haciendo y bueno, ahora hace rato no ganamos de visitante y vamos en busca de eso. Muchísimas gracias, Aliané. No, no.